El rojiblanco Paulo Asunsao fue el tercer futbolista de la semana, tras su falusir Reyes que pasó por la sala de actos del Calderón para hacer pública su renovación de contrato. Será atlético hasta 2013 y el presidente Cerezo valoró la ampliación. Y la ampliación de contrato de Asunsao es el reconocimiento que el club quiere brindar a un profesional que siempre se ha entregado sin ninguna reserva. Asunsao, en su particular castellano, mostró su alegría por seguir en el club madrileño. Yo estoy muy feliz, muy contento de estar aquí en una familia igual a Atletico, que para mí es una gran familia. Y hablar también de la confianza del Atlético que me ha dado y yo quiero dar mucho trabajo y espero volver a ser campeón de nuevo por el Atlético. Para terminar, Cerezo también aclaró en qué situación está la ampliación de contrato del argentino Agüero. Estamos en negociaciones con Agüero para la renovación, pero todavía no hay nada de nada. Nos queda todavía mucho tiempo y no es una cosa que sea de hoy para mañana. El día que tengamos la renovación hecha y el contrato perfecto, pues lo comunicaremos como es normal. Hasta nuevas noticias, la Liga BBVA seguirá disfrutando de la calidad del Kun Agüero.